Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el resumen de Food Champions con este equipito que ven por aquí Por fin el Food Champions duró 4 días, viernes, sábado y domingo y lo pude jugar más relajadamente Así que obtuvimos un mejor resultado con un equipo similar la semana pasada honestamente Firmino ya mejora por Del Piero, es una mejora bastante, bastante diferencial Este Firmino me salió en packs así que no me costó nada Ya las piezas flojas del equipo ya empiezo a notar cuáles son Y son simplemente la media cancha, no es que Renato o Bruno sean malos Es que ya hay demasiadas cartas, demasiado top ahorita Y cuando me tocan partidos difíciles normalmente pierdo la media cancha Sobre todo porque son 12 medios centros muy ofensivos, necesitaría alguien más defensivo Pero pues ya es cuestión de tiempo, si me sale algo pues lo voy a poner Si no, tampoco es tan mala media cancha, es muy ofensiva más que nada En Vape también podría mejorar porque ya se queda un poco corto Pero lo mismo que Saladas, son dos cartas que puedes mejorar Pero tampoco te dan un mal rendimiento Y Marcelo me sorprende que la carta normal vaya como vae Honestamente la dejo 45 minutos porque también es mucho más de 45 Y ya la carta no rinde porque está muy cansada Pero rinde bien, honestamente me sorprende O sea, no lo digo para que lo usen porque no es una carta evidentemente que se puede usar ahorita Pero como yo que lo estoy usando para el tema de la química Esperaba que fuera mucho peor Una vez dicho esto, también decir que vamos a abrir los player picks de rojitos Que hubo esta semana plus Acabando el resumen y pues vamos a comenzar con los partidos Comenzamos a suscribirles todos muy topo y evidentemente lo que mencionaba al principio Que mi equipo era bueno para hace 3 meses o 4 Pero ahorita ya se queda un poquito corto porque hay demasiadas cartas hiper buenas La defensa yo creo que es lo único que no se queda corto Porque Ederson, cambia a Ederson en vez de Sech Para probarlo, Ederson es un porterazo, la verdad es uno de los mejores porteros de FIFA Si es mejor que Peter Sech Lateral derecho, Zambrota, brutal, también muy bueno Van Dijk, Totti junto con Eder Militao El que, el, como se llama, el Fof Es de las dos mejores centrales del juego Honestamente son dos centrales de 10, rinden brutal Luego lateral izquierdo, Marcelo Pero suelo cambiarlo, bueno, poner ahí más bien a Zambrota en el medio tiempo Y lateral derecho, Marcelo, así que quedan dos laterales bastante bien, bastante cumplidores La defensa honestamente es lo mejor del equipo Pero ya lo que comentaba es la media cancha se queda un poco floja Porque suele subirme mucho Bruno Es evidente por qué Y también lo que viene siendo Renato Sánchez Entonces me queda un poco descubierta en la media cancha Y aunque estén ahí, son dos jugadores que tienen poca defensa Entonces se entiende que posiblemente pierdan mucho balón O no recuperen tanto como esperaría Renato me parece que recupera un poco más Pero a Bruno sí le faltan bastante estas defensivas En lo ofensivo es muy brutal Bruno Todavía hasta ahorita sigue rendiendo muy bien el tema ofensivo Pero en el tema defensivo pues sí tiene bastantes carencias por ahí Hay que decir también que algunos partidos jugué con otros equipos Bueno, en la base era el mismo equipo Pero cambiaba uno, dos o tres jugadores Para las reviews, así que estuve usando Creo que fueron como 12 partidos más o menos Que usé jugando equipos distintos Entre 12 y 16 partidos Para las reviews que les fui trayendo Para no quedar más atrás con las reviews Y aparte también poder jugar al FUT Champions Me pareció que es una buena estrategia, ¿no? Pero de igual forma el equipo en base El que jugó la mayoría de partidos era este Fue este Diría que solo fueron 12 partidos los que jugué sin este equipo Que aparte la mayoría de jugadores se repetían Simplemente eran como tres o cuatro jugadores que cambiaba Solía cambiar siempre Mbappe, Bamba y Renato Eran los tres que sacaba Y ahí hacía un triángulo para hacer los links En su mayoría era lo que solía hacer Pero sigue siendo un equipo muy competitivo Este partido, el de oro 3 Fue una locura O sea, 5-5 en el minuto 80 Y me anotaba este gol el rival Un buen gol con Mbappe Defendí un poquito mal de todas maneras yo Pero fue un buen gol de su Mbappe Pero ven aquí yo al minuto 82 Me iba al ataque con mi revulsivo Bueno, aquí era con Zambrote Que lo tenía de revulsivo en este partido Y Firmino Definía brutal el golazo Firmino me encanta Es una carta que me está encantando Rinde brutal sobre todo para Le traje review ya para que vayan a verla Así que decirles que Esa es una carta que me está encantando de momento Yo creo que de la ofensiva es del mejor jugador O de los mejores junto con Bamba Y Lozano que de revulsivo también me da Siempre un rendimiento súper destacado Así que me encanta meter a Lozano por Salah Porque Salah no es que sea mala carta ahorita Porque es el Salah de 92 Pero sí hay que entender que ya se queda algo cortito Salah lo mismo que Mbappe Mbappe es buena carta Sí es una buena carta Pero hay partidos cuando ellos son con Equipos muy top O rivales que juegan un poquito mejor Ya le cuesta Porque hay que no tienen el mismo rendimiento Que una carta tots de Mbappe por ejemplo O que otra carta mejorada De los eventos que han ido saliendo últimamente Que es muy fácil ya que la gente tenga equipos muy top Yo honestamente no tengo Porque la mayoría de monedas me las gasto para hacer las reviews Y ahí se pierden bastantes monedas cuando haces las reviews Porque estás comprando y vendiendo jugadores Algunas otras pues Por ahí en algunas otras partes Y de prender monedas Y así que mi prioridad como tal Nunca fue mejorar mi equipo Para hacerlo súper top Aún así Yo creo que Es un buen equipo Es prácticamente el mismo equipo Que tengo desde febrero Simplemente Pues le fui agregando cositas Le fui agregando Lo que he agregado principalmente Ha sido Firmino yo creo Y Edel Militao Que me salieron en Player Peaks Y estuvieron muy bien La verdad esas cartas Pero de ahí más Bamba también Que antes tenía Neymar ahí Y yo no sé en lo personal Si prefiero Bamba o Neymar Me parece que evidentemente Bamba es mucho mejor en banda Y por el MCO Neymar Es un poquito mejor Porque el tiro de Bamba No me termina de convencer En lo personal Yo sigo teniendo Algunos duditos Con el tiro de Bamba Pero es una buena carta Eso sí Es una carta que como extremo Lo recomendaría siempre Le traje review en su momento Y ya dije lo que opinaba de él Pero pues muy buena carta Este partido que están viendo ahorita Es para oro No Para oro 3 El pasado era para plata 1 Ahí me confundí hace rato Que dije que era para oro 3 Así que este era para oro 3 Comenzaba ya Iba ganando 3 a 1 Bastante cómodo honestamente Aunque el rival luego Apretaría bastante Porque metió el revulsivo Josef Martínez Y por ahí otras cartas Tiene muy buen equipo El rival Está ese ramo de central brutal Me metió A Lozano también creo Metió un buen revulsivo Y logró empatarme el rival Este rival que se volvía loco Honestamente Al final del partido Mandó como 10 mensajes Estaba vuelto loco el rival Todavía los recuerdos Me marco eso De que O sea Se volvió súper loco El rival al final del partido Aquí ya estamos En tiempo extra Esta jugadita La hacía muy bien yo Con Mbappé Y el rival Se dice Espera un poquito O no sé si Fue autoblock De su jugador Pero pues el penal Era un poquito claro Porque ya me iba a ir De frente al arco Y pues tiraba el penal Con Van Dijk Anotábamos el golecito Y nos poníamos 3 a 4 En este partido Ya prácticamente Era controlar el marcador Ya el rival Un poco tirado al frente Me quedaba esta jugada Para Lozano Que Lozano En banda es buenísimo En el centro es buenísimo Es una carta brutal De revulsivo Yo creo que es el mejor Revulsivo que hay de momento Al menos que tú Puedes tener de revulsivo Ronaldo O algo así Pero De los revulsivos Digamos baratos Que se pudieron conseguir En su momento Este Lozano Es brutalísimo Brutalísimo La partida aquí Nos quedamos con el oro 3 Llegué a estar bastante bien En FUT Champions Ahorita vamos a jugar Este partido para oro 2 Esa es Cuña Que ven ahí Este equipo Me gustó bastante Porque Tenía ahí a Goretzka Tenía Cuña Que son dos medios Centros brutales De la media cancha Recuerdo que este partido De la media cancha Me la ganó total Luego tenía adelante a Vini Que es una bomba Ese Vinicius me encanta Y tenía muy buen equipo Ronaldinho Yo no soy tan fan De Ronaldinho en FIFA O sea me parece Que es una carta Que en FIFA No sé por qué No rinde tan bien Pero Si es una buena carta Y luego tenía ahí Benzema interesante Que es una carta buena Pero que no se usa tanto Luego las centrales Muy bien Era un equipo muy interesante Aquí yo cometo Un error con Militao No tanto error Sino que se me quedó Engachado del control Y No me pude mover Y luego pues ahí Aprovechó bien el rival Nada que decirle Minuto 11 Me iba ganando 2 a 0 Pero Estaba perdiendo Auténticamente la media cancha En este partido Así que me concentró Un poco más Para tratar de enfocarme Y Lo que suelo hacer Como suelo perder mucho La media cancha Cambio de formación Cuando sé que me la están dando Cambio de formación Y me vuelvo aún más ofensivo Pongo una 4 1 2 1 2 Pero No el rombo Que usan casi todos Yo uso el rombo Con medio derecho Y medio izquierdo Un poco más abierto Y dejo prácticamente Solo en el pivote A Renato Porque me defiende Muy similar Renato solo Que Renato con Bruno Porque Bruno no aporta Mucho en defensiva Entonces Si es un plus Pero muy pequeño Entonces me tiro Con todo el ataque Y suelo ser muy ofensivo Y como ven aquí Logra empatar Aún así pues Como pierdo la media cancha Me llegan bastante También a gol Entonces es normal Que me noten varios goles Pero aquí Me convierte en un partido Auténticamente Full ofensivo O sea Si me meten 5 gols Yo tengo que meter 6 Así que Empiezo a jugar Muy muy al frente Cambio las tácticas también Bastante más ofensivas Y me suele resultar Muchas veces En la mayoría de veces Me resulta Porque como ven aquí Al minuto 75 Anoto el empate Y estaba yo ya tirado al frente Luego aquí Centro al minuto En el tiempo extra Y anotaba Con Militao Y con esto Llevamos la victoria O sea Me suelen resultar Estos marcadores Ya este gol Pues fue con El rival tirado al frente Entonces Fue una contra Estos goles ya Pues son normales Porque el rival Se tira al frente Una así Bastante buena Pared de Lozano Ahí con Con Firmino Creo que era Y definición De zurda Con esto Llegábamos a Oro 2 Me llegué a poner 18 victorias Y me quedaban Creo que 6 partidos Si 18 victorias Y me quedaban 6 partidos Pude llegar hasta Elite 3 O hasta las 22 victorias Pero tengo que decir Que me agarró Una rachita De derrotas Bastante mal O sea Perdí Como 4 Perdí 4 partidos Seguidos Y me quedaba Ganar Los 2 de 2 Para oro 1 Así que Me enfoqué Ya un poquito más Y los pude sacar Con Ganar el primero Y luego este era El siguiente Aquí bastante buen Golecito de Mbappé Hago una muy buena jugada Y pues Logré sacar los partidos Como ven Partidos bastante cerrados Jugué más concentrado Y aquí Marcelo Vean la jugada Que se hace Por eso les digo Que Marcelo Me sorprende Es un lateral Con 5 de skills Y da un buen rendimiento Me arrepiento De no haberme hecho El flashback Yo pensaba que este año No era tanto Marcelo Pero sigue siendo Muy buena carta Honestamente Un poco infravalorado Como cada año Marcelito Pero bueno En FIFA obviamente Me refiero Pero bueno Minuto 75 El rival obviamente Iba a tener sus oportunidades Aquí con Cancelo Me hacía una muy buena jugada Subiendo a yo Cancelo por banda izquierda Y luego el tiro Un poquito random Con zurda Pegada al poste Un gol Un poco extraño Un poco extraño Luego al minuto 78 El rival Otra vez lo repito Tirado al frente Un poco más desconcentrado Siempre los rivales Cuando son minutos finales Se van perdiendo por un gol Entonces yo aprovechaba Para marcar este buen golecito aquí Como siempre El sello de la casa El Chucky Lozano Cerraba el marcador Al minuto 85 El rival iba a tener Una oportunidad más Otra vez con Cancelo En banda izquierda Bastante extraño Que luce con zurda Pero pues Aquí el rebote Le queda también en parte Y un gol bastante feo Vean Honestamente Ese es un gol Bastante, bastante feo Pero pues no me afecta en nada Así que nos llevamos la victoria Y llegamos a oro 1 En este partido Y pues una vez dicho eso La victoria Pues yo creo que merecida En cada uno de los partidos Los que merecí perder también Vamos a abrir los Player Picks Me gustaría que me dijeran ustedes ¿Qué les salieron los Player Picks? Yo voy a abrir los míos apenas Como les mencionaba Vamos aquí a los Player Picks Yo vi unos en Twitter Bastante buenos No sé qué les salió a ustedes Me gustaría que me dijeran Para ver si Fue F lo mío O estuvo bastante Bastante bien Vamos a abrir uno por uno Uno de tres jugadores Más 88 Creo Garantizado Ay, ay, ay No, es que El primero es F Yo creo No lo consideramos F Aunque está Teglefico Que ya lo tenía yo antes Sin transferible Pero Y lo entregué en el CBC Pero bueno Es buena carta Yo lo llegué a probar Y sí Sí, sí De un buen rendimiento Vamos a ver si Este es un poquito mejor Espero que sí Vamos a abrirlo Por lo menos es 89 Garantizado Un punto de media más André Oh Oh no Qué malos Player Picks Qué malos Player Picks Escogería Angelinho Pero ni siquiera tiene stats tan usables Ya para estas alturas ¿Buscará Keylor para entregarlo en el CBC? No, no Muy malos Player Picks Díganme ustedes Que les salió Si les salió algo usable Con los Tots tan buenos que hay Y menuda basura me salió Me quedan dos partidos Aparte del siguiente Player Pick Pero bueno gente Hasta que este video de hoy Dejen su like Comenten si no se parecen más videos No olviden también Twitter, Instagram y Twitch Que están en la descripción Y díganme ustedes Que les salieron los Player Picks En los comentarios Y ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!